14 de septiembre, 14 de septiembre nos vemos allá en San Mateo Tenco Salón Jardín Allá en Taluquita la Bella, la presencia de Sonido de la Conga, el señor Pedro Perea La presencia de Cumbia Dance La presencia de Chiva Mayor, Sonido de Spermín La presencia de... Dos servilletas, ya nos vemos 14 de septiembre Ah, claro, y mañana, mañana quiero ser de la tienda invitación aquí en San Pedrito En la unidad Jorge Jiménez Cantú Para ti que vas a cumplir 15 años Bueno, pues ahí está la Espolis 15 Donde encontrarás de tocho por ocho, como lo es Sonidos, grupos, bandas, sillas, mesas Adornos de todo, de tocho por ocho Encontrarás el próximo... Ah, mañanita, ya es mañana De aquí nos vamos para la Espolis 15 años En la unidad Jorge Jiménez Cantú Las mejores promociones ahí encontrarás al chat En la unidad de precio Ajá Bueno, pues vámonos con música Vámonos con música Vamos a bailar Porque estamos bailando rico Y quiero felicitar a toda la gente que nos acompaña el día de hoy Porque está bailando Se está divirtiendo lo grande Y bueno, pues sanamente, claro que sí Décimo quinto aniversario de la viga de Anita Oye eso Vamos a bailar ¡Vámonos! Esta es la rolita consentida del señor Ramón Rojo Viña, sonido de la changa La mujer prohibida Acácha la bonita Acácha la bonita Acácha la bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!